El secretario de Seguridad Pública de Oaxaca, Alberto Estebas Salinas, reportó saldo blanco en los festejos de Año Nuevo. Solo incidentes menores ocurrieron durante las festividades para despedir el 2013 y recibir al 2014. La Policía Estatal, en coordinación con el Ejército Mexicano, realizó intensos recorridos de seguridad y vigilancia en la entidad, sobre todo en aquellos municipios donde había posibilidad de incidentes con motivo del relevo de autoridades municipales. A estas acciones se sumaron los operativos de la Policía Federal y la Agencia Estatal de Investigaciones. En los primeros minutos del 2014 se reportaron algunos incendios en terrenos sembrados de pastizales. La Cruz Roja también reportó saldo blanco y dijo que una persona fue trasladada al Hospital Civil con quemaduras causadas por explosión de cohetes. Durante la tarde se dio a conocer de un accidente en la carretera Morro-Mazatán-Teguantepec con saldo de dos personas fallecidas por el choque e incendio de un auto particular. Informo para MBM Televisión, Juan Antonio Ilescas.